Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor sublime su victoria. Caballos y jinetes a rojo en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Agua en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron. Cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Tu llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia. En el lugar que convertiste en tu morada. En el santuario que construyeron tus manos. Tu Señor reinarás para siempre. Alabemos al Señor por su victoria. por su victoria. Paramu esica,